De un disparo en la nuca, acribillaron a dos personas, una mujer y un hombre, esto en la colonia Lomas del Cuatro de Tlaquepaque. Sobre las razones o los culpables del doble homicidio, no se pudieron dar características. De un disparo en la cabeza, fue asesinado un joven en la colonia Lomas del Cuatro de Tlaquepaque. Cabe destacar que tenía al menos 20 años. Sobre el móvil del homicidio, no hubo más información. Elementos de protección civil y bomberos de Jalisco se trasladaron hasta el boulevard Puerta de Hierro debido a un derrumbe dentro del centro comercial Andares, donde presuntamente había personas atrapadas. No obstante, cuando arribaron las autoridades, informaron que se trataría del derrumbe de un falso plafón y que no hubo personas lesionadas. Encontraron el cadáver de un hombre de entre 30 y 35 años sobre la avenida Patria cerca de las 10 del ferrocarril en la colonia El Manantial de Guadalajara. El cuerpo presentaba huellas de violencia, por lo que se presume que fue asesinado a golpes con un objeto contundente.